Música Señoras y señores, quinta eterna de la noche, mejor operador del destino exótico Estos son los nominados Los nominados son Juliá, Kim Vidas y Piamonte El oro es para Piamonte Plaza, Juliá y bronce Kim Vidas Gente boniciosa, la de Juliá, los conocemos de año tras año La gente de Piamonte también Han recibido los camardones máximos de esta noche Quiero recordarles también Que queremos agradecer a nuestros audiciantes A los que nos ayudan a que podamos hacer esto A la gente de OMIN, Sabre, Radio Network Y a ZNED que siempre nos acompañan Y también queremos recordarles Que este año, que son dos las máximas categorías El Itácora, el mejor operador del año Y el D Platino Y que dentro del D Platino Participan todos los ganadores de oro Así que veremos quién se lleva Los mayores votos Y ese será el que se lleve finalmente Este Platino Mejor operador de estilo exótico Aquí están Piamonte, Juliá y Kim Vidas Recibiendo los premios Llevados de Marina y Ariel Las cenizas del volcán Puyegüe Que no solamente afectaron A las líneas aéreas Y a toda la Patagüeña en general Sino que fueron Específicamente dañinas Con una ciudad que es Villa de Angostura En ese contexto Yo conocí a una persona Que por la forma en que lo vi trabajar Y por todo lo que hizo Realmente nos sorprendió mucho Descubrimos en él una vocación De servicio muy importante Y creemos que a partir de ese trabajo Y de las puertas que le vimos tocar Y de las notas que le pudimos leer O que le hicimos nosotros mismos Descubrimos como amaba ese lugar Yo quiero invitar a Marcelo García Leyenda Porque realmente el trabajo que ha hecho En esa ciudad En colaboración con todo ese pueblo Han logrado que Villa de Angostura Le nazca de las cenizas Y nos pusimos acá Este reconocimiento es para Para Marcelo por su vocación de servicio Que posibilitó a Villa de Angostura Resurgir de las cenizas del volcán Puyegüe Aplausos La verdad que gracias a ellos Hemos escrito una página en la historia No solo de Villa de Angostura Sino de la creación de la Patagonia Porque lo que vivimos como tan lindo Se generó de esta manera Así que los invito a todos a participar De esta nueva etapa de Villa de Angostura Que vengan a conocerla y formen parte de esta historia Muchas gracias Y vamos con la vigésima terna Mejor operador de México y Caribe Los ternados son Euro Ips, Solways y Juliá Gana el oro como mejor operador de México y Caribe Juliá Plata, Euro Ips Y bronce, Solways Los tres Al escenario Vigésima terna Anteúltima ¿Ya estamos llegando a Villa? Ya queda poco Ya nos vemos esto en el cañón Exactamente Dos minutos Dos menos cuarto casi de la noche Y la lluvia que va a caer Cuando nos vayamos Va a empezar a llover Final de la noche De este día miércoles 5 de diciembre Para la próxima podríamos seleccionar la terna A ver quién es el más Y el piejo, ¿no? Creo que Juliá y Piamonte Serían los que estarían cabeza a cabeza Vamos a ver Vamos a inventar una competencia entre ellos A mi querida Claro, una competencia Es una fiesta Es un reconocimiento de la trayectoria Y en este caso dice Por el largo camino recorrido Como dirigente y empresario He compartido varios viajes con él Y más allá del afecto que nos tenemos Reconozco que, sinceramente El camino ha sido muy fructífero Y ha tenido En su hijo Un apoyo importante En este tiempo Entonces yo quiero que Ismael Alonso venga Porque Para nosotros Los que somos Menos jóvenes Y que lo conocemos Y que lo conocemos Que cuando no peinaba calas Creemos que este es un merecido homenaje A su trayectoria Gracias a todos Gracias a todos Que difícil En esta larga vida Como agente de viajes Simple Tengo que agradecer tantas cosas Esta profesión Que me ha dado a mi Esta profesión Que me ha hecho Conocer mundo Amigos A una mujer Todo Esta profesión Que es Inmensamente linda Gracias A Ventura Pérez A Sabina A Ricardo Pérez Toda esa gente Que fueron Pioneros en esto Hicieron tanto Con nosotros ¿Qué más le puedo decir? Gracias Yo cuando Tantos hijos Llevaba A un chico de la mano Que me hicieron también conmigo O no llevaba a la mano En tu carlos Gracias Gracias a todos Gracias